Y lo del circuito cerrado de televisión, hay varias cámaras ya aquí en esa prisa, eso se va a estar, a ver, probando para el clásico, ¿verdad? Así será. Sí, es correcto, ahorita tenemos 70 cámaras de 100, el proyecto es un proyecto bastante ambicioso para llegar a tener cubierto todas las áreas del estadio con 100 cámaras, pero hasta este momento ya vamos por 70. Gracias, don Jorge, muy amable.